¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga para acá! ¡Venga señorita para acá! ¡Venga caballero para acá! ¡Necesitamos otro caballero! ¡Otro caballero! ¡Venga para acá! ¡Vamos a bailar todos! ¡Aca puede ser! ¡Ahí están! ¡Mira acá! ¡Por Dios! ¡Ya tenemos guardaespaldas! ¿Están preparados? ¡Sí! ¡No grandes! ¡Los chicos! ¡Con música! ¡No la saben! ¡A que sí! ¡A que no! ¡A que no! ¡Música y haciendo palmas! ¿El DJ está manreado? ¡Sí! ¡Ahí está! Escúchame el saxo que acá le dice... ¿Cómo es? ¡Hay una mochila! ¡Hay una mochila! ¡Hay una mochila! ¡Hay una mochila! ¡Hay una mochila en la casita de piñón! ¡Hay una mochila en la casita de piñón! ¡A ver! ¡Le voy a dar una palabra! ¿Esto es? ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora espérenme! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¡Gracias! 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 ¿No tenemos algo para poder encontrar ahí? ¡No! 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 ¡Cuando se paga la música tienen que dejar de bailar! ¡Y qué sé cómo están! ¡El que se mueve pierde! ¡Perfecto! ¿Puedo jugar? ¡¿Eh?! ¡Pero no me vale! ¡Porad! 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 ¡Que sos bonito! ¡Papá! 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 Cuando pare la música tienen que quedarse quietitos! ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Están concentrados? ¡SIS! ¿Arrancamos? ¡Arrancamos! ¡Acá cuando siempre poníamos esta música! ¡Sí! ¡Estamos jugando! ¡Se movió, se movió, se movió! ¡Ay! ¡Qué lado! ¡Ay, qué pasó! ¡No te gusta! ¡La mamá! ¡De acá de este norte! ¡Ahí está! ¡No me dejáis, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está con el hermanito! ¡Ahí está con el hermano! ¡Ahí está! ¡Ahí está con el hermano! ¡Ahí está! ¡comodo! ¡A ver, a ver! ¡Pase el asunto! ¡Ahí está en los jadores... y bueno, la mamá no está en los jadores... ¡Ay! ¡Yow! Planetos dos pan anders, ché... ¡¡Mantén las rudas y a sus trifos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La cara de Cucharita como quedó Se está moviendo Se está moviendo Cucharita Música Ojo con lo que va a hacer que hay muchos chicos atrás Lo va a despeinar a todos los chicos Música Parece Michael Jackson como está Mirá mi amor, a mí me duelen las patadas Y me duelen cuando me hacen todas las cosas Por favor, no me pueden... Música, vamos Se movió, se movió, se movió, se movió Sí, 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 ahí, ahora ahí Usted se miró para allá Música Se movió al rincón, señorita Acá se movió Rosa Rosa se está moviendo el brazo también Se movió Se movió No, también se movió Se movió Se movió ¿También se movió? No, pero... Que se mueva, no Usted está haciendo que se mueva Aparte me lo despeinó Música Ah, son los guapos Ay, ahí, ahí Que se le ha movido No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Mira cómo quedó Claro, ahí está Cuidado, ahí no Ahí está Choco a los cinco Se movió ¡Eh! ¡Música! 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 No los pelees Yo veo que los están peleando ¡Música! 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 ¡Gracias! ¡Música! ¡Qué pelera! ¡Qué clásico! ¡El! Viva, desiguarda el cable. No se tiene que mover. No llore. No, no puede gritar nada. ¡No estás llorando! ¡Música! ¡Ah! Mirá que lindo que queda el de Argentina, por favor. Se hagan las fotos, mirá. Parece la besi cuando se saca las fotos, mirá. ¡Sí, sí, sí, sí! Che, aparecieron los barras bravas, le están pegando cucharitas. ¡No! ¿Quién se movió? ¿Qué pasa? ¡No, que tiene que mover! ¡Ah! Ah, perdón, perdón. ¡Música! Ay, se movió de nuevo la boca. La señorita me está sacando la lengua. lengua fuera bueno, vamos a elegir los ganadores por aplauso ahí está, musiquita bajita vengan todas en acá mirando al público ahí, quietito mirando al público ¿nombre? ¿colegio? ¿listo rey? ¿de qué cuadro es? de boca perfecto ¿qué no ven a ver? ninguna perfecto es igual que yo yo tampoco veo novena ¿hombre? marido ¿con qué? hasta la cinta me están diciendo que veía a Jorjito de Avenida Brasil le están gritando de allá mentirosa ¿ves? mirá ¡cállate buchola! no se pelé con el público ¿la traves también? no, Jorjito no es Jorjito a Bucheo si se parece a Jorjito o aplauso si se parece a Jorjito o a Bucheo si no preparado tienes que bailar el tema el chuchuá el que se lleve más aplausos se lleva el premio el que recibe el aplauso tiene que quedarse a limpiar el polideportivo todo lo grande lo chico con música no, la saben a que sí a que no a que sí música 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 compaí compaí Chủ chumá, chuchumá, 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 huá, huá. Compagnia, cobranza y laba,armad to你的. Punio cerrado, puño cerrado, dedos arriba. Chuchumá, 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 huá, huá. Chuchumá, 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 huá, huá. Compagnia, cobranza y laba, draw. De los arriba, ondo fundido. Compañía Brazo tendido Uño cerrado Desde arriba Hombre soltido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Se controló Es fanático Es una cámara que no está filmada Compañía Brazo tendido Un saludo El saludo Cabeza hacia atrás Cola hacia atrás Llega el pingüino Compañía Brazo tendido P Nash javen Tedos arriba Chauki Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Pie del pingüino Llega el pingüino Llega el pingüino Muy bien ¡Aplausos! 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 ¡Qué mentiroso! ¡Ah, bueno! ¡Quédese ahí! ¡Vamos a ver quién tiene más aplausos! ¡Aplausos para la señora que ve todas las novelas! ¿Me planan? ¡Sí! ¡Ah, perfecto, es sincera! ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Está enojada? ¿Y por qué está rayada? Siempre se pelea con alguien ¡Aplausos para Julio! Tiene un individuo de España, cabrón ¿Por qué hace como 20 años que hago esto? ¡No, porque tiene pelo largo, pichico! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Estoy lindo! ¡Yo soy feo y tengo plata! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aca! A ver, levántela. ¡Aca hay una nena con un...! ¡Aaah! ¡Yo pensé que era esa club anda! No es Don Ramón, te aviso, más gordita. ¿No es Don Ramón? Porque la chilindrina andaba por ahí. ¡Sí! La chilindrina, la mía, ¿o qué está la chilindrina? ¡Por ahí está la chilindrina! ¡Aplausos para! ¡Aplausos para el corazón! ¡Aplausos! Gente, esta es la que esta con los pelateros, viste, te hace todo el aplauso. ¡Yahuu! ¡Venga, me fui! ¡Aplausos para Pepe que no bailó! No sobra, no sobra. Mi próximo personaje, te digo. ¡Aplausos! A ver, bueno. Creo, 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 creo que recibió más aplausos. A ver, vamos a ver. ¡Aplausos para el papá! ¡Aplausos para Pepe Osilo! ¡Para, para, 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 para! ¡Yo no bailé! ¡No! No, no baila, no baila, no baila, sí, sí, sí. ¡Aplausos para! ¿Querías saber eso, mamá? Bueno, lamentablemente los otros papás quedaron afuera. Ahora vamos a ver quién recibe más aplausos la mamá. ¡Aplausos para la primera mamá! ¡Aplausos para la primera mamá que está muy nerviosa! ¡Aplausos para la mamá que está rayada! ¡Aplausos para la mamá que está rayada! ¡Aplaudieron iguales! ¡Póngale onda, che! Un poquito más para una, a ver. ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para la señorita! ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para otros señoritas! ¡Aplausos para otros señoritas! ¡Aplausos para el cabacero! Me olvidaba, hay un pasaje pago para el segundo puesto, desde el 508 está sabio, ¡pará! ¡Aplausos para la señora! ¡Ganador absoluto, el cabacero se lleva el auto! ¡Qué auto piñón! Un regalo para la mamá que recibió más aplausos acá Un regalo para la mamá, ahí está Ahí está, un fuerte aplauso para la mamá Nos vemos Bueno, ¿nos vamos? Hay martinos para... Acá, al lado de Barbie, al lado de Barbie, al lado de Barbie, ahí está Ahí está, un varón allá, al lado de Pepe Otro varón por acá, ¿eh? No, un día participaste Chalo, que bailaron a la espera Ahí está ¿Quién está más? Ahí está que pasa el de Berrita Acá, no, acá, 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 ahí, ahí, al lado de Pepe No, acá, 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 acá Van a bailar el saxo local Señor, va a bailar ustedes, atento al público ¡A que sí! ¡A que no! ¡A que sí! Música, y haciendo palmas todos ¡Bailamos chicas! ¡Bailamos chicas! ¡Hay una mochila en la casita de piñón! ¡Hay una bolsa! ¡Hay una bolsa en la casita de piñón! ¡Piñol! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! Bueno, vamos a haceros aplausos porque se vienen en la murga Pepe, tranquilos, vayan a descansar ¡Aplausos para la señorita! ¡Bravo, Miguel! ¡Aplausos para mi amigo! ¡Aplausos para... póngase ahí! ¡Vamos! ¡Aplausos para mi amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Tenemos las nuevas estatuas del cariño? ¡Aplausos para el primer papá! ¿Es tu mamá? ¿Dejá que sea mi guarda de espalda? Ok ¿Puedes ser mi novio? ¡Pan Castillo! ¡Ojo que andan matando payaso así! ¡Aplausos para David Bisbal! ¡Aplausos para la señorita más simpática! ¡Aplausos para! ¿Para nadie? ¡Para nadie! ¡Panan! ¡Bien! ¡Aplausos para la señorita más simpática! ¡La pirata de Boca! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡La única! ¡A dónde! ¡Corcho, por favor! ¡Corcho! ¡Piñón, ¿a dónde? ¡Aplausos para la señorita más rubia! ¡Aplausos para la señora blanda de Beane! ¡Aplausos para la señora blanda de Beane! ¡Aplausos para la señora blanda de Beane! ¿Se animaron a bailar el bailando conmigo? ¡Si! ¡Yo voy a venir más tarde entonces acá y vamos a hacer un bailando y lo traigo a ti! ¡Nelly! ¡Van a participar todos los papás! ¡Está la música igual ahí, no! ¡Mostrame toda la música de a poquito de todo el bailando que tenemos para que vayan preparándose! ¡Un poquito! A ver, el primer tema es... Ahí, escúchalo, escúchalo. El segundo tema... Escuchen, eh. Esto lo vamos a hacer un poquito más tarde. El otro tema... El otro tema... Están buenos, ¿no? Sí. ¿Se van a animar los papás a bailar? Hacen una discoteca acá, le hacen una... Escuchen. Le hacen una competencia a maldito vicio y a Noche de Verde. Ahora, venga, 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 venga. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. Está su marido, no importa. Venga, señor de barbaca. Uno, 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 uno. Acá. Venga, señor, acá. Venga, señor, usted es soltera. ¿La tiene rueda? ¿Es soltera? No, es soltera ahora, digo. Es soltera ahora, pues. ¿Quién es el marido? ¿Quién es el marido? Que quiero acá. Venga, caiga, caiga. No, mire para allá. No, espectámalo, pero tenía que ver. Música. Y bailando este tema, ¿verdad? No. El que había... No, esa era la vainilla. Bueno, ahora, esa es la vainilla, eh, la vainilla, la vainilla. Estás se calcando, no. Otro. A ver Si este tema lo saben bailar No lo miren a nosotros Se dice que soy gordo y quedo yo pagando Ya esta el miniaito Ahora que te vuelvo a encontrar Yo río de nuevo Se terminó ¿Está bien? Bueno, aplauso para la primera pareja Mirando al público, señor Aplauso para la segunda pareja Previo para la segunda pareja Vas a embarazar, ¿sí? Y gracias papá, un gusto Muy buena banda Y yo les digo, chau chau Hasta luego Chau 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 Pónganle música para que bailen también Si quieren bailar, ahí está, vamos ¡Bravo, Marta! Chicos, vamos a dar un fuerte aplauso A Pijón Pijón Que es el oficio presente En el Día del Niño para festejar Un día más para todos ustedes Se lo pasan todos muy, muy bien Gracias ¡Pijón Pijón! Chicos, dejen de pegarme Por favor, se los pido No me golpeen Porque me duele No se vayan Que ahora van a haber más sorteos Tranquilos Tranquilos Quétense para ir llevando los sorteos Me mediten la mano, por favor Me mediten la mano Esto vino Pero lo que ha Donnie Doña Pero viste que está todo acá ¡Vaya para allá! 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 ¡Vaya para allá!